Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vivimos en un paraíso Entre pájaros y flores de mil colores Tú eres río, fundete en mi mar, fundete en mi mar Te acercas a mí como abeja al panal Comienzas a besar, imposible de resistir Te tengo que insistir que quiero descubrir Oh, 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 oh Vas, vas, vas Sanándome, curándome Y es que estás, estás, estás Mostrándome, mejorándome Vas, vas, vas Sanándome, curándome Y es que el amor no tiene que doler Contigo sabe bien, no tiene que doler Ah, ah, ah Y si duele, duele, duele Solo dame un besito Porque a mí me gusta que me lo hagan suavecito Dale, dale, dale Que este amor está bendito Imposible de resistir Te tengo que insistir Si duele, duele, duele Solo dame un besito Porque a mí me gusta que me lo hagan suavecito Dale, dale, dale Que este amor es infinito Ah, ah, ah Vivimos tan enamorados Que de la mano caminando Vamos juntos Solos Al atardecer Al atardecer Y te acuestas aquí Sobre mi cuerpo Mojado y húmedo Y estás sonriendo Y nos arrulla lentamente Las olas del mar Las olas del mar Vas, vas, vas Sanándome Curándome Y es que estás, estás, estás Mostrándome Mejorándome Vas, vas, vas Sanándome Curándome Y es que el amor no tiene que doler Contigo sabe bien No tiene que doler Ah, ah, ah Y si duele, duele, duele Solo dame un besito A mí me gusta que me lo hagas suavecito Dale, dale, dale Que este amor está bendito Posible de resistir Te tengo que insistir Si duele, duele, duele Solo dame un besito A mí me gusta que me lo hagas suavecito Dale, dale, dale Que este amor es infinito Posible de resistir Te tengo que insistir Tu calor, tu pelo, tus misterios, tu mirada Encajas conmigo, eres la pieza que faltaba Caíste del cielo, soy la más afortunada Quererte me ha sanado, ha mantenido enamorada Gracias por quererme Me has mostrado la verdad El amor cura a todos Es un amor real Que tú eres todo Tú eres mi media mitad Ese amor que soñaba Y hoy se hizo realidad Vas, vas, vas Sanándome, curándome Y es que estás, estás, estás Mostrándome, mejorándome Me has mostrado la duda Gracias por ver el video